parte de este arroz zambito y plátano tostadito y su palta y un huevo frito bueno es un arroz a la cubana medio bien un poco raro pero lo hice porque me provocó bueno y encima tenemos para acompañar una rica limonada heladita bueno chicas y chicos después este es el rincón doña luisa comida peruana